Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos, nos encontramos en Madrid, en lo que es la capital de España, una de las ciudades más visitadas del mundo. Verán cosas muy interesantes, como la Puerta del Sol, también la Plaza de Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque de Retiro y muchas cosas más. Si te gustan todas estas aventuras, quédate conmigo. Bueno, nos dirigimos a lo que es la parada del bus en el Museo del Prado. Aquí tenemos el Museo Naval. Aquí tenemos el bus que vamos a coger, pero bueno, no es aquí, es en la parada. Bueno, llegamos a la Plaza de Neptuno, que está mirando hacia el Palace Hotel. Es otro punto atractivo de aquí de Madrid. Bueno, aquí nos encontramos en el Museo del Prado. Ya pueden ver que hay un poco de cola, aunque es muy temprano. Muy temprano. Y aquí, esta belleza es la iglesia, los Jerónimos. Una arquitectura muy bella. Otra de las entradas del Museo del Prado, uno de los museos más famosos del mundo. Otra de las entradas del Museo del Prado, uno de los museos más famosos del mundo. Bella esta iglesia. Otras vistas sobre el Museo del Prado. Aquí tenemos la información del Museo del Prado, que abre de lunes a sábado de 10 a 8 de la noche. Y los domingos y festivos de 10 a 7 de la noche. Y pudieron apreciar que está muy cerca de lo que es la Plaza de Sibeles. Que precisamente se puede ir caminando sin ningún problema por todo lo que es el Paseo del Prado. Y al lado de esta iglesia, Jerónimo, nos encontramos también con lo que es la Real Academia Española. Donde quiera que caminas, aquí te encuentras con edificio. Una arquitectura muy preciosa. Bueno, todo ese es el museo todavía del Prado. Es gigantesco. Ahora van a ver un parque con un bello jardín impresionante. Bueno, los amantes de este mundo de las flores no se pueden conformar con este hermoso jardín. Allá al frente tienen lo que es el jardín botánico. Recuerden que todo este paseo lo estoy haciendo desde lo que es la Gran Vía. Desde el hotel donde nos quedamos. Y después entramos por lo que es Callao, Puerta del Sol. Fuimos hasta la Plaza Mayor y después llegamos a Cibeles. Y ahora estamos llegando aquí a la parada de lo que es el bus turístico. El cual me va a dar la posibilidad de enseñarle muchas cosas interesantes. La parada es aquella que está allá adelante, donde está la otra parada. Donde está la guagua o el bus. A veces me confundo y es el hábito, digo guagua, porque tanto donde vivo, en Canarias, como en Cuba, donde nací. Y en otros lugares como República Dominicana y otros países de Latinoamérica, al bus se le dice guagua. Magníficas vistas del Museo del Prado desde aquí también, frente a lo que es el Paseo del Prado. Bueno, ahí tenemos cuánto nos costó la prueba de que fueron 55 euros el ticket familiar. Y aquí estamos esperando ya el bus a que llegue. Esta es la parada del bus. Fíjense que aquí para la 10, la 14, la 27, todos los números. Pero siempre hay un cartelito rojo que es el que te identifica dónde son las paradas de lo que es el bus turístico. Que yo les recomiendo que cojan el rojo, que es el que les voy a mostrar ahora a continuación. Desde luego, te dan la posibilidad de un mapa para que conozcas todos los lugares de interés. Y por otra parte, los auriculares para, en varios idiomas, puedas conocer por dónde estás pasando. Siempre les recomiendo que no se bajen en todos los lugares, sino exactamente en los lugares que ustedes tengan interés de verlo. Por ejemplo, no se pueden perder en una visita como esta el Templo de De Boca. Que es por eso, es una de las cosas que estoy cogiendo el bus turístico porque es muy lejos. Y entonces prefiero enseñarle todos los lugares de interés que ya están organizados y previstos por gente que conocen de esta ciudad. Que es cuando hacen el recorrido en el bus turístico. Aquí en la misma parada puedes ver los horarios donde sale cada vez que pasa lo que es el bus turístico. Llega ya nuestro bus, que es la Ruta 1, que es lo que es Madrid histórico. Porque hay otra ruta, que es la Ruta 2, que es la parte moderna. Bueno, como pueden apreciar, ya nos montamos. Aquí se exige lo que es la mascarilla. Y el bus es solo para nosotros. Recuerden que es el lunes, una forma muy buena de poder conocer todo sin tanta multitud. Bueno, por aquí vamos ya bordeando lo que es el Parque de Retiro. Y aquí estamos llegando a lo que es la Plaza de Independencia, que es donde está la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá. Ahora aquí entramos en uno de los barrios más representativos, que es el Barrio de Salamanca. Una gran avenida llena de tiendas de lujo. Bueno, ahora dijeron por la megafonía que la próxima parada es la Plaza de Colón. Y que tiene conexión con la ruta número 2. Es decir, en todas las paradas no hay para poder cambiar para la otra ruta de lo que es la parte modernista. Ahí tenemos la estatua de Cristóbal Colón. Tenemos el Museo de Cera. Uno de los museos más visitados en todo Madrid. Bueno, esta es otra de las paradas de la Plaza de Cibeles. Y en realidad es otra de las vistas. Ya se le enseñé desde el Palacio de Cibeles para acá. Y ahora otra vista hermosa del mismo. Puede salir de la Plaza de Cibeles. Nos vamos por aquí, por lo que es la calle de Alcalá. Para que se puedan ubicar mejor del recorrido que hace el bus. Y lo interesante que es, como el recorrido es una hora y media. Le voy a dar un recorrido a todo el bus por las dos rutas. Y así pueden hacerse una idea de los lugares que visita. Y posteriormente, después me bajaré en los lugares que quiero mostrarles. Porque no todos para mí son interesantes. Pero bueno, es a gusto de cada consumidor. Es un grave problema que tienen las grandes ciudades. Por lo que siempre he dicho, que la calidad no es buena. Aquí ven el tráfico que hay. Y aquí está la intersección. De lo que es la calle de Alcalá. Y aquí entramos en la Gran Vía. Le dije que se le iba a mostrar hoy al detalle. Y qué mejor forma de mostrársela que sea en el mismo bus turístico. Al pasear por la Gran Vía podemos ver cómo evoluciona la arquitectura. Lo que es la Gran Vía se construyó por tramo. El primer tramo fue de lo que es la calle de Alcalá. Y empezó y se terminó en 1917. Y después se hizo el segundo tramo. Esto es un punto arquitectónico de gran valor. Tenemos la posibilidad de estudiar los diferentes lugares. Edificios arquitectónicos de la mitad del siglo XX. Seguimos disfrutando de esta avenida. La Gran Vía. En lo que es la Gran Vía hay muchos arquitectos que han hecho cosas maravillosas. Aquí a mi izquierda tenemos el hotel Petit Palace. Que es precisamente donde nos estamos quedando. Muy céntrico. En la misma Gran Vía. Seguimos por la Gran Vía. Como les dije esta mañana bien temprano no había personas. Pero ahora van a ver la cantidad de personas a pesar de que es lunes. En el Gran Teatro pueden ver la propaganda de que se da el espectáculo. Uno de los más famosos de España. Mamma mía. También el Mago Poc. El flamante Hotel Emperador. Tenemos la Plaza de España. Aquí dejamos atrás lo que es la Plaza de España. Y seguimos nuestro recorrido. Este es el Meliá. Tenemos ahí a nuestra derecha un Starbucks de los cafés más famosos del mundo. Y aquí a la izquierda la Iglesia del Buen Suceso. Este es el otro edificio más de la cadena. Lo que es el Corte Inglés. Tiene en las dos aceras. Tenemos la parada del Metro Arguelles. Al lado del Corte Inglés. Y frente el edificio de lo que es la tienda de la marca Zara. Un consejo que le puedo dar es también que si van a utilizar el bus turístico, cogerlo bien temprano. Para que puedan tratar de estar en los primeros asientos. Que es donde te da una vista panorámica. Pero muy bueno. Muy bueno. Aquí puedes ver tanto lo de una acera como lo de la otra. O el frente. Este es una parada muy interesante. Que se les voy a enseñar más tarde. Es el Templo de Devot. Un hermoso parque. Y una arquitectura que les va a encantar. Todas esas noches tan soñar. Que me levantes a mirar. Tú tienes pinta de mirar. Bueno. Esta es la estación central. O sea, estación de vivo. Aquí lo que vimos fue la puerta de San Vicente. Esta es la parada. En realidad le estoy mostrando Madrid. Cómo poder verlo en un solo día. Cuando el tiempo es reducido. Y se tienen que apoyar. De lo que es visitar algunos lugares caminando. Como es el centro. Pero toda la otra parte. Hacerla en el bus turístico. Con las dos rutas. Te invito a que te suscribas. Como siempre. Y compartas este video. Para que puedan enseñarles. Esta bella capital. Una de las ciudades más visitadas del mundo. Lo que ven aquí es una de las puertas también tan famosas como la puerta de Alcalá. Esta es la puerta de Toledo. La Universidad Carlos III de Madrid. Este es el templo de San Francisco el Grande. Con sus cúpulas redondas. Junta con un museo con obras de gran valor. La pequeña plaza se llama Plaza de San Francisco. Donde mismo está esta imponente arquitectura. Aquí desde el bus turístico. Por donde quiera que pases. Cualquier calle. Puedes encontrarte arquitecturas que te van a impresionar mucho como es. Ese edificio que por al lado es una foto. Y parece continuación. Te puedes encontrar con el famoso rastro de Madrid. Que funciona solo los domingos. Pero es un lugar muy turístico. Bueno, ahí ven ya a lo lejos donde estuvimos esta mañana. Una de las puertas de la Plaza Mayor. Aquí tenemos la parroquia de El Salvador y San Nicolás. El Ministerio de la Agricultura. Y lo que le enseñé anteriormente es la estación de Atocha. De las más importantes. Esto a la derecha es el Real Jardín Botánico. Se lo enseñé anteriormente por la puerta principal. Aquí tenemos la Plaza de España y la Torre de Madrid. Bueno, ahora nos bajamos aquí del bus turístico. Una parada obligatoria. Porque les vamos a enseñar el Templo de Debok. Es un templo egipcio que fue trasladado a Madrid. Toda una belleza. Y para llegar al Templo de Debok. Lo primero que vamos a ver es un hermoso parque. Donde vienen las familias, como pueden apreciar. A tomar sus horas de descanso o hacer un picnic. Un pequeño parque infantil. Muy sencillo. Dentro del templo se puede acceder. Es pequeño, pero está muy bonito. Bueno, ya ahí lo pueden apreciar. Y atrás de este espectacular edificio vas a ver unas vistas panorámicas increíbles. En este momento está seco, pero esto tiene agua en toda esta zona. Vamos a verlo desde el mismo centro. Es muy impresionante. Desde aquí. Bueno, ahora vamos a ver el mirador. Y es uno de los miradores más impresionantes. Y mucho más en el atardecer. Es uno de los atardeceres más lindos de toda España. Bueno, ya al fondo se ve el Palacio Real. Claro, lo vamos a ver de más cerca. Este Palacio Real es la residencia oficial del jefe de Estado. Y también es conocido también como Palacio de Oriente. El parque que rodea todo lo que es el templo de Deboc es maravilloso. No solamente por sus vistas, sino por su verdor. Recuerden que esta capital es muy grande. Por eso sigo repitiendo que mi consejo es coger el bus turístico. Que solamente hemos cogido la Ruta 1. Lo que es la parte antigua. Ahora vamos a ver todos los lugares de interés de la Ruta 2. Si ven al fondo está el parque de atracciones de Madrid. Hermosas escaleras para ir a lo que es el templo de Deboc, a su parque. Un dato curioso. Si vienen en el bus turístico y se quedan aquí en lo que es el templo de Deboc, para ir a lo que es el Palacio Real y a la Catedral de Almudena, es la misma parada. Es lo que estamos haciendo, caminando para poderles enseñar estos dos otros lugares de interés que no se pueden perder en una visita a esta maravillosa ciudad. Relativamente quedan cerca las dos cosas de aquí del templo de Deboc. Y después volveremos a coger el bus turístico en la misma parada del templo de Deboc para continuar el recorrido. Pues quiero enseñarles, ya debe estar abierto lo que es el Mercado de San Miguel, para que vean la variedad de comida y de cosas que hay. Y también enseñarles el Museo del Jamón, que esta mañana muy temprano estaba cerrado, para comentarles los precios y todo al respecto. Esta es una tienda que se dedica a todo el tema de cosas de incendio. Muy bonita, está muy bien decorada. Bueno, ya estamos aquí, muy cerca de lo que es el mantenimiento. Ya estamos bastante cerca, 100 metros de lo que es el lugar donde les prometí que los iba a llevar. Bueno, ya estamos aquí, muy cerca de lo que es el Palacio Real. Lo vamos a ver de más cerca y después vamos a seguir caminando hacia la Catedral de Almudena. Pero después no vamos a coger el bus. No, vamos a seguir caminando cerca de media hora para enseñarles más cosas. Y que puedan ver también en el transcurso del camino otras cosas que el bus como tal me enseña. Y llegar hasta lo que es el Mercado de San Miguel. Dicen que caminar es un buen ejercicio, un buen deporte, pues vamos a abrigarnos. Bueno, ahí tenemos el Palacio. En verdad, si estos son los jardines, he visto palacios con jardines mucho más bellos. Aquí no encuentro ninguna flor, pero bueno, siempre tiene lo suyo. Bueno, aquí tenemos una estatua, Carolis III. No tengo ni idea ni de quién es, pero si alguno conoce quién es este personaje, porfa que me lo deje en los comentarios. Los jardines de aquí arriba ya son otra cosa. Bueno, por ahí, por los jardines del castillo, vemos que viene la family. Bueno, el castillo, por lo que veo, tiene su buen tamaño. Tiene un solo problema, que nada más tiene un solo baño para todos. Bueno, es broma. Esto es gigantesco. Bueno, frente aquí a lo que es el Palacio Real hay un hermoso parque. Con muchas estatuas. La reina del león. El rey de Castilla. Y así sucesivamente. Y bonito. Bueno, seguimos mirando todo este parque que está frente al Palacio Real. Y después, a continuación del Palacio Real, nos vamos a encontrar con lo que es la Catedral de Almudena. Una hermosa fuente nos encontramos aquí también, en este parque. Bastante turismo para hacer el lunes. Bueno, también estamos de vacaciones. Seguimos por el parque. Y más estatuas. Alonso I. Y Nigo Arista. Bueno, no recuerdo si fue que estudiaron conmigo en la escuela, porque en realidad no sé ni de quién estaban hablando. Alonso II, Ramiro I. Y miren estas vistas aquí, estas terrazas. Recuerden que esta plaza se llama Plaza de Oriente. Se lo dije anteriormente, porque por eso también le llaman Palacio de Oriente, al Palacio Real. Este edificio tan moderno, está muy bello. Pude identificarlo, es la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Y miren el detalle, cómo están limpiando todo lo que es los cristales. En realidad, es un hermoso parque. Bueno, llegamos a la flamante Catedral de Almudena. La cual es muy impresionante. Y sobre todo, las vistas que tiene. Al final, un bello mirador que les va a impresionar mucho. Gran cola es para entrar al Palacio Real de Madrid, pero creo que el tiempo no nos da. Vamos a ver los miradores acá, al final. Estamos llegando aquí al mirador que les prometí. Y ya les comenté que las vistas son impresionantes. Bueno, otras vistas maravillosas. Hay que decir que esto que estoy haciendo para ustedes es muy bonito. Y uno camina mucho, hace ejercicio, pero lleva mucho sacrificio. Todos los que piensan que hacer video es hacer video y ya no es así. Esto lleva a gasto en la economía. Hoy me levanté, por ejemplo, a las 6 de la mañana para poder estar temprano en el centro, en lo que es la Puerta del Sol. Y después lleva detrás un trabajo de edición que puede estar 3 o 4 días en cada video a tiempo completo. Para poder brindarles lo mejor posible de un video de calidad. Pero lo disfruto, lo disfruto. En realidad, pueden conocer algo de mi historia. Y antes de salir de Cuba, estuve de director de una empresa que tenía 800 informáticos. Es decir, el mundo de la informática me apasiona. Y el tema de la edición de los videos es conocer un poco de tecnología. Y por eso se me facilita mucho, pero más que me facilite el trabajo, es muy fácil. Y lo disfruto mucho. Hay un concepto de la vida que yo siempre aplico que si en lo que estás haciendo o estás trabajando te gusta, pues dejas de trabajar. Es decir, ya no estás trabajando. Lo que haces es disfrutar lo que haces. Porque hablando de ese concepto, el día tiene 24 horas. Y si las 8 horas de trabajo tú vas por ganar un salario, no en realidad porque te guste tu trabajo, que al final el salario siempre hace falta. Pero si te gusta tu trabajo, tendrás más calidad de vida. Y eso es lo que trato de hacer. Hacer las cosas que me gustan. Para dejar de trabajar. Miren estas vistas desde aquí. Ya después que salimos de lo que es la Catedral de Almudena. Bueno, ahora vamos por aquí recto. Según mi intuición, alrededor de 10 o 15 minutos estamos en lo que es el Mercado San Miguel. Bueno, aquella estatua que ven ahí parece que da suerte tocarle las nalgas porque la tiene con mucho brillo. Ahí se pide un deseo. Quién sabe. Tenemos la iglesia, una catedral castrense. Esta calle tiene bastante tienda de todo un poco. Una dulcería. Esta es la plaza de la villa. Muy bonito. Esto sí me fascina. Todo el tema de las flores. El concepto que yo tengo es que si visitas una ciudad y vas a los lugares turísticos y no te metes por callejuelas como esta, no ves toda la ciudad. No lo disfrutas. Entonces, siempre me gusta ir por lugares que estén fuera del entorno turístico. Claro, que no sean peligrosos. Esta ciudad no. Esta ciudad es muy segura. Pongo un ejemplo. Si no me meto por esa calle, que es bastante poco transitada, no me encuentro con esta belleza que tengo ahora ante mis ojos. Vamos antes de la basílica pontíficia de San Miguel. Y tampoco vemos a esa estatua, por ejemplo. Hay que caminar por varios lugares. Estos balcones están un poco extraños, pero si quieren ver balcones bonitos, es decir, los balcones canarios, te invito a que te suscribas y veas en nuestro canal muchos de los balcones de esas islas maravillosas. Este es otro medio de transitar la ciudad, pero es un poco costoso. Pero bueno, es de acuerdo al bolsillo de cada cual. Las callejuelas y más callejuelas. Esto yo lo disfruto, sinceramente. Mira esta tienda. Bueno, todo lo que comienza termina. Esta aventura se terminó, pero no por mucho tiempo, porque después vendrán otras aventuras mejores todavía. Así que espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.